Hola, soy Dracoon y estoy secuestrada. ¡No me apuntes con esa arma! Me pones nerviosa a la hora de hablar. Para salvar mi vida, deben enviarles 10 mil dólares. ¿10 mil? ¿Ah? ¿Solo eso? ¿Mi vida solo cuesta 10 mil dólares? ¡Ni para negociar sirven! Para salvar mi vida, por favor, manden 500 mil dólares. ¿Ven? No era tan difícil.